... Roberta, ¿hace cuántos años que sos huertera? Hace ocho años. ¿Qué es lo que habitualmente siembran? Y todo tipo de verduras. Nosotros sembramos también verduras de estación. Por ejemplo, antes que venga toda esta lluvia, teníamos sembrado lo que es acelga, remolacha, después teníamos sembrado todo lo que es perejil, rúcula, radicheta, rabanito, nabo, todo eso se perdió. Casi no nos quedó nada, muy poquito los que antes estaban sembrados, solamente eso nos quedó. Y todo lo que habíamos sembrado se ha perdido, casi, no sé, un 90%, o sea, perdí 10% más o menos ha quedado. Y los pocos que quedó se está rescatando a través del distrito. Nosotros tenemos en el distrito noroeste que está Pablo, uno de los señores, que bueno, se hizo ferias y se fue sacando un poco de lo que había y el otro poco, bueno, se va perdiendo. Y a su vez ahora lo que estamos tratando, entre todo, es ver cómo podemos ayudarle al huertero con plantines, cuando esto pueda secar con plantines y semillas para que ellos puedan seguir produciendo, porque como viven de esto, usted imagínese que va a llegar un momento que no van a tener ni para comer. No puedo recuperar un poco de todo. todo, todo desecho, mis plantitas. ¿Cómo se sigue trabajando ahora en la tierra, viendo qué se puede recuperar? No hay para sembrar todo, vaso, está. ¿Sí? ¿Se puede rescatar algo? Un poquito. Sí, venimos del municipio siguiendo y relevando día a día con la realidad climática, la situación de las huertas de la ciudad de Rosario. Tenemos huertas diseminadas por todos los barrios de la ciudad, por lo que, bueno, es un seguimiento cotidiano. Pero desde el municipio y con la provincia, estamos trabajando en alguna forma de fortalecer este tipo de emprendimientos y vamos a acompañarlo en esta situación. Estamos acompañándolo desde lo productivo. Pensamos que hay que fortalecerlo y adecuarnos a este cambio climático que se está dando en estos tiempos. Y sabemos que la producción vamos a tener que cambiarla y generar espacios donde puedan seguir produciendo pese a este cambio climático. Y buscando también nuevos canales de comercialización, porque ellos comercializan en las ferias de economía social que hay en los distintos barrios de la ciudad. y hoy también con las inclemencias climáticas esas ferias se han tenido que suspender. Entonces estamos buscando distintas alternativas que puedan comercializar de otra manera.